Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Sala 2 de Organización de Empresas. Vamos a ver hoy un tema bastante importante que es la información de la empresa. La información es toda recogida de datos que se analizan, que se utilizan estratégicamente para mejorar y también revertir la sociedad. Vamos a hacer distintas clasificaciones, tipos. El primero podemos hablar de una información que viene externa, que entra en la empresa. Luego hay una información o una comunicación de entrada, mejor que externa. Luego hay una de salida, que es de la empresa hacia el entorno. Y luego hay una información o comunicación interna, que es dentro de los departamentos de la empresa. Hacemos un pequeño esquema, que esto es la empresa, que está dentro de un entorno. Esta sería la información de entrada. Esta sería la de salida. Y si ponemos con una especie de lupa, lo que es la empresa, esto sería una lupa, y pueden ser los homes. No sé si ustedes son los homes y gilas, pero un día os lo contaré. Bueno, pues en la empresa habría una serie de departamentos. Departamento A, departamento B, departamento C y departamento D. que nos dice que debería haber un proceso de retroalimentación, de información y de asimilación de información entre todos y cada uno de los departamentos de la empresa. Una, digamos, una cadena multidireccional para conseguir sinergias y conseguir que esa empresa vaya a la mejor manera posible. Si no existe, si falla alguno de estos elementos, bueno, pues pueden ocurrir cosas como lo que una persona dijo el otro día, que si todos los que trabajaban en sus empresas fuesen tan buenos como él, serían una empresa libre. No quiero decir quién era, porque todos os acordáis de él, ¿no? Bueno, esta sería una forma de definir la comunicación o la institución, podemos decir, de la procedencia. Luego, otra forma sería según la formalidad, hablamos de información formal, que sería aquella que viene por los conductos oficiales de la empresa o institucional, pues por medio de circulares, de cartas, de mails, de intranet, y hay una información o comunicación informal que es, si os recordáis el caso de Cámara Café, aquella serie de skates, que no me acuerdo lo que cadena era, en los que los trabajadores de una empresa reunían a arrasar unos de otros al lado de la cafetera, bueno, pues, o de la maquina. Esta es la que no está relacionada directamente con la institución, sino que se produce por círculos de amistad. Y esta, cuando se pregunta a la gente qué debe hacer con ella, si se debe potenciar o se debe eliminar, quien dice que se debe eliminar comete graves errores, pues, pues, que debe potenciarse, porque esta está relacionada directamente con qué, con la calidad de vida del trabajo, con el que yo vaya contento o no vaya contento de trabajar. Hay gente que dice, ah, pues, si se raja, si se raja, viene un síntoma de que hay salud en la empresa, que hay gente con la que se puede comunicar que el estrógeno se va mal, ¿no? Sería peor el que cojese a alguien y lo dejese fuera de la empresa, ¿no? Eso sería, al final, un componente negativo. Y luego, la última forma de clasificar la información, que para mí es importante, bueno, pues, sería, eh, decir, informaciones tácticas, que serían entre los departamentos de la empresa, sería, eh, esta, tendría una implicación con esta. Luego tenemos otra, que es la información operativa, que sería dentro, generalmente dentro de la propia empresa, la que se hace con, pues, por ejemplo, con informes, eh, memorándum, etcétera. Y la última sería la información estratégica, que es la relacionada con el futuro de la empresa, y es más a largo plazo. Bueno, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala de, en este caso, la acción de empresas, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.